Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este viernes de Distrito Emprendedor. En estos espacios que nos encanta compartir con todos ustedes, donde le llevamos las historias de muchísimas personas que apuestan a cumplir sus sueños. Estos, los emprendedores, los que mueven este país. Y hoy estamos en una empresa 100% costarricense. Una empresa consolidada, ya es una empresa que tiene más de 50 años, es más, en agosto de este año, está cumpliendo 55 años de estar en el mercado. Nace desde la conceptualización de un joven que tenía la vocación de querer curar, de querer darse a los demás. Sin embargo, por muchas situaciones de la vida, no pudo estudiar medicina, pero buscó la forma de poder llegar a cumplir su objetivo. Y así es como nace Infarma. Y hoy nos acompaña la hermana de quien le dio origen a Infarma. Y vamos a conocer a través de doña María Eugenia la historia que hay detrás del nombre de esta gran empresa. Estamos hoy desde Zapote, nos trasladamos acá, estamos en compañía de doña María Eugenia Acuña Delgado, hermana de don Edgar Acuña Delgado, quien fue quien fundó Infarma. Doña María Eugenia, muchísimas gracias por recibirnos en esta su casa y que, pues a través de usted, vamos a poder conocer esta historia tan maravillosa de su hermano y de lo que es Infarma. Bienvenidos ustedes, muchísimas gracias a todos. Y, pues sí, yo con muchísimo gusto les contaré cómo nació Infarma y cómo Edgar hizo lo que hizo, fue un visionario completamente. Eh, mis padres no podían mandarlo al extranjero a estudiar medicina y aquí no había escuela de medicina. Entonces él lo que hizo fue estudiar farmacia y le encantaba ayudar a la gente a curarse. Ya, ya desde el principio a una persona cualquiera que le dijera, tengo esto, o el otro sí, tómese esto, lo que fuera. Y después ya, cuando empezó a pensar más seriamente en montar un laboratorio. Infarma nació en casa de mi madre, porque mi padre ya había fallecido. En el garaje de la casa, precisamente ahí él hacía sus mezclas y nos daba a nosotros, ¿verdad?, para que lo probáramos. Y así fue como fue sacando él sus productos. Los primeros tres productos que sacó fueron la crema de tortuga, una crema que realmente el día de hoy ya no existe, porque sabemos que las tortugas están en extinción y entonces se dejó de producir eso. Pero él pagaba para conseguir el limón, precisamente de donde nacimos todos. Compraba el aceite puro de tortuga y ahí él hacía un procedimiento para poder hacer la crema de tortuga. Luego sale el monilex, que es para las estomatitis en los labios de los niños y toda esa cosa. Y luego sale otogen, que es un antiséptico para el oído. Ok. ¿Esos fueron los primeros tres productos con los que... Más o menos. Había otros del lado, pero los que más... con los que más trabajó fue con esos tres. Vean qué interesante cómo vamos conociendo esos orígenes que posiblemente muchos en casa se estén identificando. Doña María Eugenia, empezamos con una idea, la empezamos a desarrollar en la casa, utilizando las ollas de la cocina, de la casa, ¿verdad? Y usted fuera de cámaras, bueno, nos contaba la anécdota de que don Edgar tomaba prestados, ¿verdad? Los implementos de cocina de su mamá y ahí él mismo creaba sus propias maquinarias. Entonces, como me decía usted fuera de cámaras, don Edgar era un inventor, era un visionario completo de todo lo que es este... el mundo de la farmacia, ¿verdad? La creación de productos. Definitivamente él fue muy visionario, soñó con su laboratorio, como cualquiera puede soñar en tener otra cosa, pero... Y él luchó y luchó, él era visitador médico, trabajaba después de estudiar en la UCR, sacó su título ahí trabajando por las noches y trabajando en su tesis. En su último día de clases salió, saltando días para las siete, y a las siete y media o por ahí estaba presentando su tesis ese mismo día. Entonces, él buscó trabajo como visitador médico, estuvo de visita médica, representaba la Casa Dinamarca, se llamaba la... La empresa en la que él trabajaba. Y tenía muy buenos productos y él viajaba a todo el país. Entonces, ahí, cuando él estaba en casa, él realmente se ponía a inventar, ¿verdad?, medicamentos para tal cosa o... Esos, como te digo, fueron los tres primeros, pero él siempre luchó mucho por hacer muchos medicamentos para los niños. Y como mi mamá era diabética, él también empezó a producir para los diabéticos, ¿verdad?, sin azúcar. Bueno, ya después de que la Casa Dinamarca decidió que querían irse del país, le dieron la representación a él. Entonces, ya él, con todo el... Ya el conocimiento que tenía. Sí, y no solo el conocimiento, sino que por no faltarle a su empresa por lealtad, él se iba de viaje a giras, pero él solo trabajaba con los productos de la Casa Dinamarca. Ya cuando le dieron la representación a él, entonces él sí empezó a hacer su visita de Infarma también. Viajó por muchos años. Los primeros, las primeras maquinarias que tuvo él... Él las inventó aquí en... Compraba, mandaba hacer aquí grandes tanques para, por ejemplo, los jarabes, para hacer todo el proceso. Y luego, ya cuando fue creciendo un poquito más Infarma, después de... Después de haberle prestado a mi mamá las aspas de la batidora y el motor de la máquina de coser para que eso diera vuelta. Y así se fue a Europa a una feria que se llamaba Agema. Y ahí era una feria... Eso era una feria industrial. Entonces ahí ya empezó a comprar maquinitas. Pero compraba una, ¿verdad? ¿Empezó poco a poco? Poco a poco empezó hasta que ya realmente Infarma empezó a sonar en las farmacias, en los bancos, en todo. Y en el año 1997 fue cuando fue... Le fue otorgado un premio por el Colegio de Farmacéuticos nombrándolo Farmacéutico Empresario del Año. Y eso fue un gran honor y para nosotros ha sido y es un orgullo muy grande porque él, como decía, yo no quiero... Yo no quiero hacer dinero para mí, para hacer dinero, sino que quiero para hacer los medicamentos. En primer lugar, de primerísima calidad, aunque lo repita, ¿verdad? En primer lugar, la calidad. Y nosotros comprábamos materias primas europeas, no que China ni Indus, porque eso... Eso... Eso no tiene la calidad que, ¿verdad?, que realmente deberían tener. Y luego, después fue creciendo más y, como le digo, él soñaba con tener su laboratorio y entonces se fue a España y contrató a una gente que se dedicaba solamente a hacer laboratorios farmacéuticos con las últimas tecnologías en el mercado. Vamos a hacer una cosa, doña María Eugenia. En el siguiente segmento ya nos vamos a introducir más en ese laboratorio que usted me está comentando. Y luego de haber conocido a través de usted a don Edgar, ¿qué le parece si más bien ahora hablamos un poquito de doña María Eugenia? ¿Quién es doña María Eugenia? ¿Quién es esta mujer que ha estado al frente de Infarma durante muchos años y al lado de don Edgar también? Bueno, si le digo que él está conmigo, ¿verdad?, eso es lo que yo siento. Me siento muy orgullosa. Siento que... Él me bendijo mucho con haberme heredado, Infarma, absolutamente todo Infarma a mí. Y es un orgullo para mí, pero también a la vez fue una gran responsabilidad. Yo lo que he hecho es seguir sus lineamientos. Nada más. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un medicamento o lo que sea. Yo hablo con mi sobrino Antonio y le pregunto, bueno, que hable con la farmacéutica a cargo de la planta. Y o él o yo, o algunos dicen, no, pero tío no haría esta, más bien tal cosa o tal otra. Y yo digo, sí, Edgar, no lo hace. Bueno, estamos conociendo el día de hoy, en esta noche, a doña María Eugenia, quien es, en este momento, ¿verdad?, quien nos está pasando el legado de don Edgar Acuña Delgado, quien fue el fundador de Infarma. A través de ella estamos conociendo la evolución de esta gran empresa, 100% costarricense. Nos vamos a ir a la primera pausa y al regresar vamos a seguir conversando con doña María Eugenia, vamos a seguir conociendo a esta gran mujer y también vamos a empezar a descubrir cómo ha crecido Infarma este gran laboratorio que nos estaba comentando ahorita doña María Eugenia. Así que no se despegue de este programa y ya casi regresamos con más de Distrito Emprendedor, hoy con Infarma. Durante 40 años de trayectoria, la Universidad Hispanoamericana ha formado profesionales integrales, como Dani, que pronto será el licenciado Daniel, con las habilidades que buscan los empleadores. Preparado en la UH con metodologías de simulación y práctica para enfrentar cualquier reto empresarial. Y su formación es respaldada por investigación, experiencia, tecnología y calidad académica. El futuro te necesita preparado, porque sos tu mejor inversión, matricula en la Universidad Hispanoamericana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta noche de viernes, estas noches de Distrito Emprendedor. Recordarles, usted recién se viene conectando a nuestra transmisión, que estamos hoy desde Infarma, empresa 100% costarricense, que en este año, en el 2022, está cumpliendo ya 55 años de estar en el mercado. En el segmento anterior, estábamos conversando con Doña María Eugenia, quien es la hermana de Don Edgar, quien fue el fundador de Infarma. Y a través de ella conocimos un poco la historia de cómo nace Infarma, y también conocimos la historia de Don Edgar. Pero en este segmento, nos vamos a dedicar a conocer un poco más a Doña María Eugenia, esta mujer que se apoderó, se apropió de Infarma en el momento que Don Edgar fallece, y lo ha tomado con muchísima responsabilidad, ha tomado un legado muy, pero muy importante. Muchas veces, Doña María Eugenia, nosotros desconocemos las historias que hay detrás de una marca, todo el trabajo, todo el esfuerzo que hay. Pero ahora dediquémonos a hablar de Doña María Eugenia. ¿Quién es Doña María Eugenia? Me encantaría, más allá de saber quién es Doña María Eugenia, me encantaría saber qué pasó por la mente de Doña María Eugenia en el momento que le tocó tomar las riendas de Infarma. Bueno, realmente la responsabilidad que era aquella, y el no ser yo farmacéutica, y eso pensé que eso podía causar algún problema, o por qué, por no saber por qué, qué pasan las cosas, no saber de nada de Infarma. Yo me sentí como, como que se me hubieran tirado al mar, y sin saber nadar, ¿verdad? Pero yo luego ya, muy agarrada de Dios, y del corazón de Jesús, sobre todo, y de Él, yo me lo comprometí, yo le dije, usted me ayuda, ¿verdad? Porque, veis, no, fue una responsabilidad muy grande, pues estoy muy orgullosa, no de mí solamente, sino de la gente también que me ha ayudado tanto, ¿verdad? Doña María Eugenia, un proceso, me imagino que no tan sencillo, ¿verdad? Y un reto muy importante también, en convertirse en una mujer empresaria. Sí, bueno, la verdad es que, eso, yo creo que yo no cambié tanto, bueno, y hasta, o sea, yo, cuando yo recibí Infarma, pero sí, sí fue un cambio muy brusco, de lo que yo hacía y todo, estaba empapada, de todo el negocio y todo, pero, eh, y eso era otra cosa, otra área, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, eh, yo lo tomé con, con mucha, fe en que iba a salir adelante, sobre todo con la ayuda de, de, de mis sobrinos y de los empleados, que para mí son muy importantes. A mí no me gusta la gente que viene, trabaja tres meses, cuatro meses, y, ah, me voy. A mí me gusta que la gente se ponga la camiseta, como se dice, y ame su trabajo, y pensando, como me criaron, el trabajo es una oración también, y entonces, este, eso es lo que te puedo decir, yo siento que Edgar me, me guía, porque todavía hasta el día de hoy yo le hago preguntas y todo, ¿verdad? Pero, de ahí, yo no he cambiado, yo la verdad que soy la misma, y si no, que lo digan los que me conocen mucho, yo sigo siendo la misma persona que le encanta leer, que le encanta ir a la playa, le encanta viajar, para conocer otras culturas, pero de ahí, en fuera, no, no te puedo decir, qué más, preocuparme, por, porque la empresa vaya saliendo, más adelante, cada vez, ¿verdad? Ya que le gusta la playa, yo la voy a invitar a que se me vaya, para Punta Arenas, a dar una vueltita por allá, ok, ahí está el compromiso, entonces, nos vamos, unos días por allá, a despejarnos un poquito, y a tomar oxígeno del mar, sí, sí, muchísimas gracias, doña María Eugenia, usted dice que no ha cambiado, usted dice que, usted siente que no ha cambiado, ¿verdad? Pero, de aquella muchachita, que hace cuarenta y tantos de años, asumió el reto, de empezar a trabajar, en la empresa familiar, en la empresa de su hermano, a la María Eugenia de hoy, que si bien es cierto, sigue trabajando fuertemente en Infarma, nada más, como nos comentaba ahí, fuera de cámaras, me la tienen ya en teletrabajo, ¿verdad? Me la tienen un poquito aislada, pero de esta muchachita, de hace cuarenta y tres años, a la mujer empresaria, de hoy, ¿qué le podemos decir, a toda la evolución, o cómo ha sido este proceso de evolución, de doña María Eugenia? Bueno, yo es que siento que, cuando entré a trabajar, desde el principio, era de Edgar, y un sueño de Edgar, y trabajar con él, fue bonito, poniendo en conocimiento, todo mi profesión. ¿Qué estudió usted, doña María Eugenia? Yo estudié inglés, estudié profesorado, bachillerato, y licenciada en literatura inglesa, y yo sigo, sigo, y como todos los días, cuando estaba Edgar, yo, por lo que le digo, que no he cambiado, es que yo, no he cambiado, he cambiado, en el sentido, en que me siento, que tengo que, estar al frente, y yo estoy en todas, yo no, no es que a mí, me toque una parte, yo soy, la que quiere saber todo, y que a qué horas pasó, y cómo pasó, y qué fue, y que, todas las cosas, para ver si yo estoy de acuerdo, nada más que, no, estar aquí, es como, como criar un bebé, que fue el bebé de Edgar, y crearlo, darle consejos a la gente, que está con uno, para que piensen bien las cosas, y no vayan a hacer de su vida, verdad, deshacer su vida, por una tontería, o, por un mal proceder, perdón, y, es que, no te puedo decir, que ya haya cambiado mucho, usted ahora, se ha convertido, en, en una líder, acá, ya usted, la líder, de, de esta gran empresa, en donde, ya ahora, sus, sus sobrinos, verdad, han tomado, mucho, también el reto, de, de llevar la parte, administrativa, de la empresa, siempre de la mano suya, bajo el consejo, y la, y la supervisión, de, de doña María Eugenia, doña María Eugenia, ¿qué le parece, si me habla, y me cuenta un poquito, sobre la planta, porque, el hecho de haber, creado la planta, creo que es como, podría ser el inicio, de la nueva generación, de infarma, la generación, de, de la planta, pues, para mí, sigue siendo, el nacimiento, del bebé, con el que, Edgar siempre sueñó, él no se casó, porque, él, era, él se comprometió, con mi papá, en que, ni a mí, ni a mi mamá, nos iba a faltar, nunca nada, y entonces, fue otro papá, entonces, es una, es una, responsabilidad, muy grande, la planta, bueno, preciosa, en el 2001, se inauguró, lo que fue, la planta, farmacéutica, ¿verdad? no las oficinas, las oficinas, vinieron después, fue poquito a poquito, porque en Costa Rica, no hubo un banco, que le hiciera un préstamo, a Edgar, así que, lo hizo, con, sus ahorritos, de poco a poco, porque, porque ya tenía, más de 60 años, entonces, pues, por eso, en el 2001, se inaugura la planta, con, el corazón de Jesús, y, llevar, llevar, a varios padres, entre ellos, está Monseñor Troyo, porque, Edgar era una persona, muy religiosa, muy, da, a la gente, muy, es que, si usted me pregunta, quién soy yo, yo no le puedo decir, pero le puedo decir, de Edgar, para nosotros, es una figura, tan importante, un pilar, tan grande, en la familia, ¿verdad? que, siendo él, el segundo, no el mayor, que se hizo cargo, de nosotros. Y se hizo cargo, de toda la familia, infarma. Sí, exacto. Porque son, muchísimas ya, las personas, que constituyen, que conforman, esta gran empresa, como usted nos comentaba, doña María Eugenia, parte de, de lo que, don Edgar, visualizó, dentro de sus sueños, era, la construcción, ¿verdad? de este laboratorio, de hecho, usted me comentó, que él, pues, quería ver, ese laboratorio, con la mejor tecnología, ¿verdad? Y así fue, como poco a poco, se fue creando, el laboratorio. Vamos a hablar, un poquito más adelante, de ese laboratorio. no se despegue, no se despegue de este programa, de Distrito Emprendedor, en donde, estamos conociendo, la historia, de Infarma, una empresa, ya con 55 años, 100% costarricense, que nació, en el garaje, de una casa, acá, en San José, y que el día de hoy, sigue creciendo, cada vez más. Ya casi volvemos, con muchísimo más, de Distrito Emprendedor, hoy, desde Infarma. Durante 40 años, de trayectoria, la Universidad Hispanoamericana, ha formado, a los profesionales, que hacen crecer al país. 40 años, de liderazgo, prestigio, y calidad académica, con planes de estudios, actualizados, basados en competencias, y metodologías, de enseñanza, aliadas a lo último, en tecnología. En la UH, estamos con vos, para convertirte, en el profesional líder, con poder transformador, que el futuro necesita. Porque sos, tu mejor inversión, matricula, en la Universidad Hispanoamericana, Muchísimas gracias, por continuar con nosotros, en esta noche de viernes, de Distrito Emprendedor, en donde siempre, es un gusto, para nosotros, poder llevarles, hasta sus hogares, estas historias, maravillosas, que hay, detrás, de los grandes nombres, de las empresas, que conocemos. Hoy, estamos desde Infarma, empresa 100% costarricense, y estamos compartiendo, con, doña María Eugenia, Acuña, Delgado, quien, es, la heredera, delegado de Infarma. Doña María Eugenia, usted, en todo este proceso, verá, ya de, de ser la heredera, delegado de don Edgar, con Infarma, ha tenido, el apoyo fundamental, de tres de sus sobrinos, verdad, que podemos decir, que ellos son, la nueva generación, de Infarma, don Edgar, perdón, don Antonio, don Rodrigo, y doña Laura, ¿cuál ha sido el papel, de ellos, en lo que ha sido Infarma? Ellos están en la Junta de Directiva, pero también, este, viajan, porque, con Antonio, porque, estamos exportando, a este momento, entonces, ellos tienen que, ir a los países, que, exportan, y son parte, de la Junta de Directiva, que, donde se toman decisiones, las decisiones, que, que, supuestamente, se tienen que, eh, tomar, pero, si, yo soy la última, que dice, si, o no. Esa es la que tiene, la última palabra, todavía, en Infarma. Ok, don Antonio, es el que se encarga, de la parte comercial, verdad, de, igual, mucho, está con el tema, del desarrollo de la planta, verdad, la manufacturación, de los productos, eh, doña Laura, es el apoyo, a la parte financiera. Sí, ella es economista, es parte de la, de lo financiero, y, Rodrigo, está metido, en esa cuestión, de la, de la exportación, verdad. En el proceso de exportación, que es, que eso es parte, verdad, de los nuevos, de los nuevos retos, que tiene Infarma, Infarma, hablábamos, en los segmentos anteriores, verdad, también, de, de la planta, verdad, que ha sido, importantísima, en el desarrollo, de, de Infarma, en los últimos años, la planta, que está ubicada, en Cartago, y las oficinas, están acá, en Zapote, entonces, hay una, desconcentración, por decirlo así, y, en Cartago, es donde se producen, los productos, los medicamentos, que desarrolla Infarma, y, de verdad, que a mí, me encanta decir eso, empresa 100% costarricense, de capital, 100% costarricense, hablábamos, en los segmentos anteriores, también, doña María Eugenia, de esos productos, que tiene Infarma, y que le parece, si, en este segmento, hacemos un pequeño recorrido, por esos productos, que posiblemente, las personas, los han visto, en las farmacias, pero tal vez, no sabían, que la empresa, que los produce, es costarricense, entonces, bueno, por acá tenemos algunos, tengo acá, otojen, ¿verdad? Ese es uno de los, primeros productos, que hizo Edgar, para los dolores de oído, ¿verdad? Y, fue muy exitoso, sigue siendo, hasta el día de hoy, muy exitoso, tenemos otro, medio hermano, primo de este, que es el, el otoceptil, que ese si es para infecciones, de lo oído. Ok, ok, bueno, entonces, es más, para que en casa, desde ya, vayan sacando nota, y cuando tengan, alguna, alguna dolencia, ¿verdad? Vayan a buscar estos productos, definitivamente, porque recuerden, que son 100% costarricenses, eso es lo, eso es importantísimo, por acá tenemos, bueno, vamos a pasar, al, Monilex, Monilex, es, porque ese es otro, de los primeros, exactamente, que hizo él, vamos a ver, tenemos dos sabores, uva y fresa, frambuesa, y, y, esto es de los, bueno, y exitosísimo, fue, y ha sido hasta el día de hoy. Ok, este es un tratamiento para las, les estomatitis, y todos esos, vejiguitos que se le hacen a los niños, senora. Ok, buenísimo, a veces las mamás, ¿verdad?, que andan, eh, buscando cómo solucionar, estas, este tipo de situaciones, que se presentan en los niños, y que son tan comunes, también, ¿verdad?, en los niños, doña María Eugenia, que, y algo muy interesante, que es parte de lo que, usted nos comentaba, en segmentos anteriores, que acá, por ejemplo, lo estoy viendo, eh, que es libre de alcohol, y de gluten, mira, entonces, eh, importantes estos detalles, para que en casa, lo, lo tengan, lo tengan ahí claro, por acá tengo el, Corizán, el Corizán N, doña María Eugenia. Sí, eh, Corizán es un antigripal, que también, ha pegado, ha pegado, mucho, porque, contiene, eh, contiene acetaminofén, para los dolores, de cuerpo, y todo eso, y, otros componentes, que, que, hacen que el producto, se haya hecho, tan famoso, desde aquellos tiempos, tomando Corizán, tomando Corizán, cuando se está resfriado, y, inmediatamente, le corta uno la Coriza, verdad, la, 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 acetaminofén, ayuda, mucho, con los dolores, no, y ahora, para estas épocas, doña María Eugenia, que todavía, estamos en estos procesos, de invierno, verdad, que, siempre, las gripes, a la orden del día, entonces, importantísimo, tenerlo en casa, el Corizán, por acá, ok, vamos a dejar este de último, porque me comentaron que es de los más recientes, y me voy a venir, tal vez, para acá, vamos a venirme de aquí para allá, aquí tengo el Levinfar, si, eso es un, un jarabe para la tos, eh, y, es de los productos nuevos que hemos sacado, verdad, bueno, nuevo, pero no, 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 al mes pasado, pero sí, que salieron, eh, recientemente, y no cuando, no cuando, estaba Edgar, ni se acababa de ir Edgar, ok, eso es como ya, de los, de los productos de la nueva generación de Infarma, ok, ok, para que lo tengan por acá, bueno, incluso, eh, importantísimo eso también, como les comentábamos, ahora con, con estos cambios, verdad, de temperatura que hay, que llueve y todo eso, la gente anda, igual con algunas afectaciones de tos, verdad, y todo eso, bueno, pues aquí tenemos una, gran, gran, este, ayuda, tenerlo en casa siempre, y creo que, este es uno, tal vez, es nuevo, el, con infarto, sí, 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 eso es para los niños, realmente, es, para el refrio, para los dolores, sobre todo, verdad, y, es uno, de los últimos, que hemos sacado, al mercado, y doña María Eugenia, usted nos comentaba, verdad, que, eh, mucho de, de lo que, don Edgar rescataba, o de lo que a él le gustaba, era, eh, lo que era la parte pediátrica, verdad, crear medicamentos, para niños, entonces, eh, creo que este podría ser, parte de, parte de eso, de esos homenajes, de lo que a él, tanto le, le gustaba, sí, y por acá, esto es para los niños, también, mucho, lo usan gente grande, también, ok, interesante, para la estomatitis, y para, todo eso, ok, y por acá, dejamos de último, a, vamos a ver, Bocasec, el Bocasec, tranquila, Bocasec, que es prácticamente el último, verdad, que se ha sacado, es un producto, muy, muy bueno, en el sentido, de que, desgraciadamente, mucha gente, padece de cáncer, hay muchísima, muchísima gente, con cáncer, y esto, es una especie, de, bueno, por primero, los procesos, que lleva, el cáncer, que, quimioterapia, radioterapia, todas estas cosas, tratamientos, muy invasivos, sí, resecan la boca, entonces, esto es como, una saliva artificial, artificial, buenísimo, buenísimo, ayuda, entonces, para todas las personas, verdad, que, que tienen, pues, estos padecimientos, con enfermedades, que, que, pues, les lleguen a, a resecar la boca, bueno, entonces, esas son salidas, con una saliva artificial, ¿verdad? Entonces, bueno, porque, que interesante, y sobre todo, vuelvo, o sea, la innovación, que tenemos, acá en Costa Rica, ¿verdad? Productos 100% costarricenses, formulados, o sea, creados, acá, en Costa Rica, en el laboratorio, que tenemos, acá, aquí estamos cerquita del laboratorio, no estamos tan lejos, a unos cuantos kilómetros, acá en Cartago, y recuérdenlo muy bien, el nombre de la empresa, Infarma, ¿verdad? Para que, pues, cuando vayan a comprar, también, estos medicamentos, sepan que, pues, nos estamos apuntando, a una empresa 100% costarricense. Doña María Eugenia, sigamos hablando, un poquito, de Infarma, ahora, en algún momento, conversábamos de, este proceso de la pandemia, ¿verdad? Que fue tan duro para todos, pero, en todo este proceso, muchas empresas, más bien, salieron fortalecidas, y creo que Infarma, sin temor a equivocarme, fue una de estas. Definitivamente, así es. Y, de verdad que, a mí me encanta, me encanta mucho escuchar, estas buenas noticias, de empresas como Infarma, porque están en el proceso, de exportación. ¿Verdad? Y eso es parte, de esta, de esta evolución, que ha tenido Infarma. ¿Cómo fue, ese proceso, de empezar, ya con, con los temas, de exportación? Sé que, don Antonio, es el que está, un poquito metido en esto, y don Rodrigo, pero. Bueno, me fui yo con Antonio, bueno, el burro adelante, para que no se espante, perdón. Fui para, para Panamá, con Antonio, y, ahí, nos contactamos, con una gente, que son exportadores, y, ahí, fueron, las reuniones, y tal, y les presentamos, bueno, de hecho, Antonio hizo una presentación, de todos los productos, y, eh, ya, empezaron a emocionarse, y, ay, yo quiero traer esto, quiero traer tal producto, ese otro producto, también lo quiero aquí, en Panamá, y así fue, como empezó, claro, obviamente, todos los, todos los, vaya y venga, y todo lo que, los contratos, y todo, el tema, el tema, de las, de los nombres, los permisos, internos y externos, del ministerio de salud, todo, si se nos llevó bastante, pero, ya bendito Dios, vamos caminando, otro país, que, en el que vamos, muy bien, gracias a Dios, es en Honduras, con Honduras, buenísimo, a mí me encanta, a mí me encanta, escuchar, este tipo de noticias, porque, muchas veces, doña María Eugenia, es muy común, escuchar, las personas, más bien, que se quejan, que se quejan, y se quejan, no hay opciones, no hay oportunidades, pero, Infarma, es un ejemplo, clarísimo, de trabajo, de sacrificio, de mucha dedicación, disciplina, y que, que si las cosas, se trabajan, de forma ordenada, correcta, en familia, como usted, nos mencionaba, verdad, se puede llegar, muy, muy lejos, se puede llegar, donde, ni siquiera, nos imaginamos, yo me imagino, que, don Edgar, en la cochera, de su casa, él, visualizaba, posiblemente, ver sus productos, fuera de Costa Rica, verdad, y ver ahora, como ustedes, a través del trabajo, a través del esfuerzo, del compromiso, están haciendo, de ustedes, el sueño, de don Edgar, y lo están cumpliendo, a cabalidad, ya llevando, 100% costarricenses, fuera del país, queremos seguir, exportar, pero, poco a poco, ahí vamos, porque poquito a poquito, es donde se llega, así debe de ser, como dice, el dicho italiano, piano, piano, se va lontano, o sea, poquito a poquito, se llega muy lejos, así es, así que, ya saben, entonces, acuérdense, del dicho, italiano, entonces, del piano al piano, piano a piano, ajá, se va lontano, ok, piano a piano, se va lontano, así que, grábenselo en la cabeza, despacio, con constancia, así es como se logran las cosas, nos vamos a despegar, un momentito, nada más, y ya casi regresamos, con el cierre, de este maravilloso, programa de Distrito Emprendedor, hoy, con doña María Eugenia, de Infarma. Con 40 años de prestigio académico, la Universidad Hispanoamericana, continúa formando profesionales integrales, como Feli, que pronto será el ingeniero Felipe, preparado con metodologías prácticas, aliadas a lo último en tecnología, desarrolla las habilidades interdisciplinarias, que buscan los empleadores, y su formación es respaldada, por investigación, experiencia, tecnología, y calidad académica. El futuro te necesita preparado, porque sos tu mejor inversión, matricula en la Universidad Hispanoamericana. Y bueno, como siempre les digo, cuando uno está disfrutando, y se lo está pasando tan bien, el tiempo se va volando. Pero antes de irnos, quiero recordarles que, Infarma, ahora en el 2022, está celebrando su 55 aniversario, así que, desde ya, todos, pero absolutamente todos, invitados para que se vayan, al triple W, celebramos juntos, vamos a ver aquí, celebremosjuntos.com, triple W, celebremosjuntos.com, esa es una plataforma, que se ha diseñado, para que todos ustedes, puedan informarse, de las múltiples actividades, que está desarrollando Infarma, para celebrar, con absolutamente, toda la familia Infarma, doña María Eugenia, porque esta familia Infarma, es enorme, porque no solamente son, nuestros clientes, las farmacias, los regentes, sino también, los empleados, bueno, los colaboradores, nuestros clientes finales, también, verdad, los que aprovechan, estos productos, entonces, desde ya, invitarlos, recuerden, www.celebremosjuntos.com, y ahí, ustedes van a poder, pues, darse cuenta, informarse, estar al tanto, de las múltiples actividades, y sobre todo, de los diferentes programas, que también, tiene Infarma, pues, para todos sus clientes, y que, pues, esta familia, se pueda hacer también, mucho más grande, y cada vez, más robusta, como ha sido, hasta el día de hoy, y detalle importantísimo, que esta plataforma, también, está habilitada, para los países, en donde tenemos, representación de Infarma, como usted nos comentaba, que es, en Panamá, en Honduras, y en Costa Rica, así que, desde ya, recuérdelo, www.celebremosjuntos.com, entonces, ya saben, igual, acá en el cintillo, no van a tener pérdida, para que todos celebremos, estos 55 años, doña María Eugenia, que bonito, de verdad, o sea, se dice, tan rapidito, pero, como ha pasado, tanta agua, debajo de este puente, después de 55 años, mucho, y seguir adelante, y, con todo la, con toda la, la, la fuerza, que tengamos, verdad, hasta donde podamos, para, hacerla crecer, y, sentirme yo bien, porque yo, lo que no quiero, nunca, en ningún momento, es como, yo sé que ya no está, pero, en mí si está, no quiero defraudar, a Edgar, nunca, créame que no lo hacen, porque el espíritu, de don Edgar, está en usted, y le puedo asegurar, algo, doña María Eugenia, yo no tuve el placer, de conocer a don Edgar, pero, desde el momento, en que uno entra, por ese portón, créame que se siente, se siente, ese espíritu, de don Edgar, ese espíritu, de, de querer ayudar, a la gente, de ser, uno, con el, con el prójimo, créame que eso se siente, y, eso es parte, desde el corazón, de Infarma, doña María Eugenia, antes de irnos, nuevamente, agradecerle, por habernos, abierto las puertas, de su casa, y, que tal, si usted nos envía, un mensaje, un mensaje, de una mujer, empresaria, luchadora, soñadora, también, muy visionaria, que ha pasado, de posiblemente, no creer, a creer, y apropiarse, del sueño, de don Edgar, y hacerlo, cada vez más, fuerte, un mensaje, me encantaría, doña María Eugenia, para todas, esas personas, que están allá, detrás de esta cámara, que también, hoy, están empezando, a emprender, un sueño, posiblemente, en la cocina, de su casa, o en la cochera, de sus casas, bueno, pues nada, yo lo único, que le puedo decir, es que estamos, luchando fuerte, esto es, un proyecto, el crecer, más cada día, un proyecto, de vida, ¿verdad?, de hacer crecer, a infarma, de, ahora, se siente, muy bonito, celebrar, estamos, celebrando, estamos, de fiesta, ¿verdad?, y, primero, y último, gracias, infinitas, al corazón, de Jesús, que no nos, ha dejado, de la mano, en ningún, momento, ni aún, en lo peor, de la pandemia, todo, el mundo, angustiado, que iban, a quebrar, que iban, a ver, nosotros, tranquilos, gracias a Dios, y exportando, así que, lo único, que les, les puedo decir, es que, que, pregunten, en las farmacias, por nuestros productos, y van a ver, que van a encontrar, muchas cosas, que pueden, utilizar, como, como dice, esta chica, con capital, que es un capital, costarricense, netamente, costarricense, y, no, no siendo, que crezca, la empresa, para ganar, más dinero, sino, para ayudar, a la gente, esos, nuestros productos, tampoco, son, ni muy baratos, ni muy caros, pero, si, lo hacemos, porque, es calidad, lo que vendemos, y, en esa calidad, nos, nos seguiremos, basando, para, para producir, nuevos, hijos, verdad, de esta, de esta nueva generación, y, seguir adelante, y, como dice, el slogan, celebremos todos, a celebrar todos, con, yo, no tengo palabras, es que estoy muy orgullosa, no solo de mi hermano, sino, también, de la gente, que nos ayuda, a, 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 a crecer, a hacer una cosa, una infarma, que, de verdad, eh, ayuda a la gente, no hacer un producto, por hacerlo, y venderlo, porque eso, me va a dar plata, sino, que, un, un producto, que, a lo mejor, solo dos veces, van a tener que usarlo, porque, ya están curados, verdad. Y es porque, en cada producto, que usted, consuma, de infarma, no solamente, va a llevar salud, y bienestar, para su cuerpo, sino, que también, se va a llevar, el corazón, y la esencia misma, de una familia, costarricense, una familia, como la suya, y como la mía, que apostaron, a creer, y a construir, un sueño. En cada producto, de infarma, que usted lleve, se va a llevar, la esencia misma, de don Edgar, y de doña María Eugenia, y de toda su familia, que todos los días, se dedica, a crear, productos, para el bienestar, del prójimo. De verdad, que para nosotros, ha sido, un verdadero, honor, venir, y llevarles, hasta ustedes, hasta sus hogares, la historia, de una empresa, tan grande, con una esencia, tan humana, como es, infarma. A mí nada más, me queda, unirme a la invitación, de doña María Eugenia, y decirles, que vayan ustedes, a las farmacias, y pregunten, y consuman, los productos, de infarma. Doña María Eugenia, muchísimas gracias, nuevamente. Con muchísimo gusto, bienvenidos, por esta visita, muchísimas gracias, y esta es su casa, cuando tengan gusto, pueden venir. Muchísimas gracias, y yo la espero, en Punta Arenas. Ok, ahí nos pondremos, de acuerdo. Así es, porque nosotros, ahorita terminamos, este programa, pero muy pronto, nos vamos a ver, de nuevo, llevándoles, una historia más, una historia, de un emprendedor más, de nuestra comunidad. Nos vemos, la próxima semana, y que pasen, un excelente fin de semana. Un excelente fin de semana.